10 de la mañana con 10 minutos, 10 con 10, 10 con 11, ya cambió, 10 con 11. A ver, el 5 de marzo debe ser la fecha en la que la sala penal permanente de la Corte Suprema evalúa el pedido de extradición contra Alejandro Toledo a los Estados Unidos. Así lo ha dicho el doctor Duberlín Rodríguez. Ya todo está armado, todo está bien estructurado, ha dicho el doctor Duberlín Rodríguez. Ya las declaraciones de Maimán sirven como argumento. Maimán ha sido clarito al hablar, ha dicho el doctor Duberlín Rodríguez, ha dado detalles. También los ha dado Barata, están sumando Barata, están sumando Maimán, están sumando Caso Ecoteva. Esto para la extradición que esperemos muchos debe darse. Quien no lo espera así, me imagino yo, es el doctor Heriberto Benítez, que está hoy con nosotros. Doctor, bienvenido. Buenos días José, gracias por la invitación. Y ahora que nos dicen de esta extradición, también hay alguna mala formulación. El señor Duberlín Rodríguez ha dicho que está muy bien estructurada, está muy bien hecha. Claro, lo que ha hecho Duberlín Rodríguez es una intromisión en el trámite del pedido de extradición. Pero ha dado una opinión, no puede opinar Duberlín Rodríguez. Es que los magistrados, en este caso el presidente de la Corte Suprema, mientras no se resuelva un caso, no puede adelantar una opinión. En este trámite, la Corte Suprema recién ha convocado a una audiencia o vista de la causa para escuchar los alegatos. Y Duberlín Rodríguez ya le dio el visto bueno a la extradición. Ya dijo que está perfecto, que está bien sustentado, que reúne todos los requisitos. ¿Cómo quedaría él si la Corte Suprema lo deniega? Entonces, te das cuenta del nivel de presión que existe. Por eso es que nosotros decimos, hay una motivación política detrás de todo esto. Hay una grosera intromisión de autoridades para extraditar a Alejandro Toledo. Y eso es en contra de las normas legales vigentes. Ahora, si tú revisas el requerimiento que tiene cerca de 54 páginas, los supuestos argumentos recogidos por el fiscal respecto a las declaraciones, digamos, de Joseph Maimel, vas a encontrar, primero, que hay una seria contradicción entre lo que dijo anteriormente y lo que dijo ahora. Segundo, dice... Pero es que anteriormente no era colaborador eficaz, doctor Oveno. Pero peor, pues, había declarado voluntariamente ante el juez, ante el fiscal y ante el Congreso. Pero ahora supuestamente no puede mentir, pero cree que se volvió colaborador eficaz para mentir. No podemos ser ingenuos en ese aspecto. No, yo lo que me refiero es, cuando tú quieres valorar un testimonio, si tienes dos contradictorios, tienes que analizarlos antes de decir, prefiero este antes de este. Y él no lo ha hecho, simplemente ha recogido el segundo y ha obviado el primero. Por otro lado, el fiscal dice, en su requerimiento, que ha sido avalado por el juez. Dice, han aparecido... O perdón, Joseph Mayman ha entregado unas agendas donde está anotado que en noviembre del 2005, él viajó a Brasil y participó de la reunión en el Hotel Marriott. Dice, lo cual coincide con lo que señaló Barata respecto a esa reunión donde se habría acordado aquel famoso pago de 35 millones. Eso dice, en su requerimiento, el fiscal avalado por el juez. Sin embargo, si nosotros hacemos un poco de memoria, José, el día 22 de junio del año pasado, cuando se llevó a cabo una audiencia pública en la Cuarta Sala Penal Superior, el abogado de Joseph Mayman dijo a la Sala, mira, de manera pública, que de acuerdo al movimiento migratorio, estaba probado que su defendido no había ido a Brasil y no había estado en el Hotel Barrio. Entonces, ¿en qué quedamos? El abogado dice algo a las autoridades judiciales y dice que lo probó, que mostró un PowerPoint y que el juez y el fiscal quedaron sorprendidos. Y sin embargo, ahora Mayman aparece una agenda donde dice que sí viajó. Yo pediría a tu producción, le he traído copia de un pequeño video. Vamos a escucharlo. Sería bueno escucharlo para que se vea con claridad quién dice la verdad y cómo es que Mayman está participando en este... Ok, vamos a escucharlo y luego vamos a tener... Voy a leerles algunos extractos, no puedo leer todo porque el documento es grande, de lo que figura como declaraciones de Jorge Barata y de Mayman en este documento, porque lo tengo. Vamos con el video. Y por otro lado está la propia declaración del aspirante a colaborador de Ficaz, que es el caso del señor Barata. El señor Barata hace alusión a determinados actos de corrupción con actos funcionarios del gobierno del ex presidente Alejandro Toledo y ya en su propia declaración hace alusión a la intervención de mi defendido en una reunión en la ciudad de Río de Janeiro, celebrada presuntamente el 4 de noviembre del año 2015. Sucede que justamente en la audiencia de prisión preventiva acreditamos con la documentación precisa, además con la presentación de diapositivas, que mi defendido, según su récord migratorio, no estuvo en el Brasil en esa época, lo cual llamó poderosamente la atención tanto al juez y al ministerio público. En la propia audiencia acreditamos que de todos los viajes realizados durante esos meses no resulta, no aparece su traslado a Río de Janeiro en la época en que se invoca que se habría realizado una reunión para planificar una serie de acuerdos aparentemente ilícitos y que habrían originado la corrupción y el pago de presuntas coimas y que luego serían depositadas en las cuentas de empresas vinculadas a mi patrocinado, yo sepa. Entonces, cuando hablamos del propio traslado de estas pruebas, hay que tener bastante cuidado porque las declaraciones del propio señor Barata se encuentran hoy en día en un proceso de corroboración. Entonces, mientras que no estén debidamente colocadas, etc., no podemos utilizar muy alegremente sus propias declaraciones para que sean precisamente el fundamento de la prisión preventiva de terceras personas. Ok, a ver. Esto es parte del argumento. Esto lo dice en la Cuarta Sala Penal Superior de Lima, el 22 de junio del 2017, cuando se discutía la prisión preventiva que le dictaban Alejandro Toledo, Elian Karp, Joseph Maiman y otros. El abogado dice bien claro que según el movimiento migratorio, Joseph Maiman no ha estado en Brasil y por consiguiente no puede haber participado en la reunión del Mario. Sin embargo, hoy el fiscal dice que hay una agenda donde habrían apuntes que Maiman estuvo en Brasil. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al abogado con el récord migratorio o a una agenda, entre comillas, escrita por el propio Joseph Maiman? Entonces, eso te va demostrando que el fiscal va recogiendo temas sin corroborarlos, sin comprobarlos, y eso demuestra pues que no hay una causa probable. ¡Suscríbete al canal!